Permítanos su nombre completo y el cargo que ocupa actualmente, por favor. Muy buenas tardes, yo soy la presidenta de la Codipafa, mi nombre es Paola María del Marquise Pérez. Soy el cargo de la Codipafa del 2023 que presenta. Bien, señora Paola, el acuerdo final al que se ha llegado es que el día viernes ustedes van a tener una respuesta, si es factible, que empleen el ambiente que están solicitando del CREVE. Justamente hemos llegado a la coordinación de que el señor, el director del UGEL, nos está diciendo que va a haber el día viernes, todavía es la finalización de un análisis que va a haber, y el día miércoles o jueves recién nos van a dar la respuesta oficial. Pero nosotros, a pedido de nosotros, de los padres y con nuestro asesor del UGEL, hemos llegado a un acuerdo de que ellos el día de mañana nos van a hacer llegar una fecha en la que debemos concertar lo que es el CREVE Divino Niño, lo que debemos concertar nosotras. Una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo, incluidos ellos. Correcto. Ahora, ¿por cuánto tiempo ya viene usando estos ambientes el CREVE tras el convenio? El CREVE viene usando los ambientes desde hace 10 años. Son 10 años que se ha privado, como se puede decir, a nuestros niños, con habilidades diferentes, una educación. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, como muchas veces les digo, el ambiente es grande. Es desde aquí hasta la parte de allá. Es un ambiente gigantesco. Dos aulas y un baño, ¿verdad? Dos aulas y un baño. Ahora, dentro del convenio, ¿cuáles eran las obligaciones del CREVE? ¿Nos manifiestan que ellos estaban facultados para realizar el mantenimiento de la infraestructura? Número uno, mantenimiento de la infraestructura, pero como ve, está todo dañado, está todo sucio. Ellos iban a ocuparse de la vigilancia diurna y nocturna, y tampoco lo hicieron. ¿De todo el centro educativo? Claro. ¿Y no lo han hecho? No lo han hecho. ¿Durante esos 10 años o en los últimos años? Desde el momento en que yo entré a la institución, ellos no lo hacían. ¿Cuánto tiempo? Yo ya voy 4 años. Son 4 años que yo he visto que no. Ahora, también ellos tenían la facultad de que tenían que capacitar a nuestros docentes, y no lo han hecho. O por lo menos nosotros, nuestros padres de familia, que estamos en pie de lucha, como se puede decir, todos los días con nuestros niños, no lo hemos visto. Ahora bien, antes de que empezaran a solicitar estos ambientes, porque están desabastecidos, ya los estudiantes no pueden ocupar, hay más estudiantes de los ambientes que puedan ser usados. Antes de esto, ¿ya habían presentado quejas porque incumplía sus funciones el CREVE? Sí, ya se había hecho, el año pasado se hizo, ya se hizo ese consejo. ¿Esto fue a la DREC o a la UGEL? No, se presentó, como se les dije, primero, la primera instancia era a ellos mismos. Le dijimos, para que ellos nos puedan devolver, para que ellos, antes de que suceda todo esto, para que ellos puedan dar más... ¿Cuál fue la respuesta del CREVE? Porque lo que nos menciona el director es que ellos no se han mostrado renuentes a entregar los ambientes. Ellos, claro, ellos dicen que no están renuentes, pero entonces, ¿y todos los documentos que tenemos donde dicen que debemos hacer validar el convenio que tienen? No, entonces, ¿por qué? Si ellos no se niegan, ¿por qué cuando se ha presentado la primera solicitud? Porque primero fue una solicitud de entrega de la parte que necesitamos, ¿por qué ellos se negaron? ¿Por qué no nos devolvieron calmadamente? Sí, señores, sí, padres de familia, sí, señora directora, aquí está el ambiente, para que lo puedan usar ustedes. Actualmente se nos menciona, en estos ambientes al interior hay material educativo que está almacenado. No, lo que hay es la oficina en lo que ellos trabajan, el CREVE. Creo que tienen un poco de material que ellos deberían usar para hacer capacitaciones a los docentes, tanto de CREVE, tanto de escuelas inclusivas. Pero creo que, como los cuatro años que yo llevo viniendo a la institución educativa, son dos años, ¿no? Fuera de la pandemia, porque fueron dos años de pandemia, yo nunca he visto que el CREVE, por lo menos, saque algún tipo de material y vaya a capacitar a alguien. Correcto. Finalmente, ¿qué servicios educativos, qué grados se brindan aquí en el Polivalente y cuál es la población estudiantil? En el CREVE Polivalente se brindan los niveles de inicial y primaria, ya que son los dos únicos grados para las personas con habilidades diferentes. La población al día de hoy son 110 niños, fuera de niños que esperan, que están a la espera de una vacante, de que algún alumno desista de su vacante y puedan entrar. O sea, detrás de esta puerta puede, hay, como mínimo, hay siquiera 10 o 20 niños más esperando una vacante que creo que es justa. Porque, como dice, la educación es un derecho para nuestros niños. No porque tienen habilidades diferentes deben vulnerar sus derechos, señorita. Correcto, muchas gracias.